Con la cámara que tuvieras, en ese momento yo tenía una cámara de 35 milímetros, una Canon, y pues ahí empiezo a practicar y empiezo a reenamorarme de la fotografía, que la había dejado perdida por ahí. Como todos, siempre me había gustado, pero no había tenido las oportunidades ni las herramientas para poder desarrollarla. Estando ahí en la facultad, pues tengo total libertad, total acceso al laboratorio, a estar horas y horas revelando, imprimiendo, y sobre todo, pues alguien que me va guiando y que me va enseñando todo este proceso de la fotografía en este momento química, ¿no? Después, para el año 2009, yo ya estaba por terminar la licenciatura en Antropología. Me faltaban una o dos materias, pero como las había reprobado, pues solo podía llevar una por semestre, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué hago en este tiempo? Y dije, bueno, pues voy a sacarme la espinita y voy a presentar para la licenciatura de Antropología, para la licenciatura de Fotos, ¿no? Entonces, agarro, presento, armé mi portafolio, en ese momento hice todo el portafolio con impresiones químicas hechas en el laboratorio, y entro a la facultad, bueno, paso el examen, quedo, entro a la facultad y empiezo por ahí a estudiar. Después, ya estando dentro de la facultad, termino Antropología, y por el año 2011 se me presenta la oportunidad de empezar a dar clases, primero en la Universidad Veracruzana, porque este maestro, que me había dado clases a mí en la facultad de Antropología, pide su año sabático, entonces justo entro yo ahí a cubrirlo durante un año impartiendo esta materia de fotografía. Y, más o menos a ese mismo tiempo, unos meses después, entro también a la Escuela Veracruzana de Cine, a la Luis Buñuel, a dar clases en los diplomados sabatinos que se empezaban a ofertar. Ya después, con el tiempo, pues, digo, seguí en la Facultad de Antropología, estuve en talleres libres de arte en Coatepec, ahorita estoy en la Facultad de Artes Plásticas, ya dando clases dentro de la licenciatura de Fotografía. En la Escuela de Cine, pues, estoy dando también clases en la licenciatura de Cinematografía, y continuamos con los diplomados y alguno que otro tallercito que se da por ahí. Y, bueno, más o menos desde el año 2014 me dedico a la fotografía de eventos sociales, principalmente bodas, 15 años, fiestas, todo eso, el pastel. Y, desde octubre del año pasado, monté mi estudio, ya después de estar buscando un espacio que a mí me funcionara, que me gustara, que tuviera una buena altura para poder poner luces en central. Entonces, monté mi estudio, que se llama Fondo Estudio Espacio Fotográfico, por ahí si lo quieren buscar en redes. Y, más o menos, ese es como un pequeño resumen de mi trayectoria, ¿no? Desde la parte de cómo empecé hasta dónde estoy ahorita. Oye, está padrísimo. O sea, ha sido todo un recorrido ahí, pero lo que no ha cambiado es como que tu enfoque a hacer fotos sí o sí, ¿no? Eso es como habla de una convicción ferviente por estar en la fotografía. Y, por lo que veo, pues, también para ti es muy importante el tema de compartir, ¿no? El tema de la docencia y el tema de llevar tu conocimiento a otras dimensiones, a otras vidas, ¿no? ¿Por qué elegiste también, aparte de la casualidad que explicó el año sabático de tu maestro, este, llegar a la docencia? ¿Te gustó siempre la docencia? Sí, siempre fue algo que me llamó la atención. Sobre todo porque, pues digo, siendo realistas, pues los maestros tenemos un montón de vacaciones, ¿no? Cosa que en otro trabajo, pues sí es difícil. Y, bueno, eso fue en parte lo que me gustó y también la transmisión del conocimiento. En este sentido, pues, quisiera no considerarme alguien que se reserve en sus clases o que no da tips o que no te da el consejo porque sienta que después van a llegar a robarle la chamba, ¿no? De hecho, algo de lo que me siento, pues, bastante feliz y que me gusta mucho es que uno de los alumnos, de los primeros alumnos que tuve en los diplomados de la Buñuel, pues ahora, aparte de ser uno de mis buenos amigos fotógrafos, pues también trabajamos juntos, ¿no? A veces yo le trabajo como segunda cámara, a veces él me trabaja como segunda cámara, a veces hacemos trabajos de video y digo, esto ya es como hace 2011, nueve años que le di clases y digo, a partir de ahí lo conocí y me lo encontré en otros espacios y, bueno, seguimos en colaboración y trabajando, ¿no? Igual, lo mismo con alumnos que he tenido en la Facultad de Artes Plásticas, con los que actualmente trabajo y nos juntamos para hacer un equipo, ¿no? Entonces, somos varios que nos hemos conocido ahí a lo largo de los años y que, pues, hemos integrado ya un equipo, tanto para sociales como para otras cuestiones un poco más comerciales. Oye, qué chido. Entonces, de forma natural, pues, coincide que compartimos con el colectivo, los principios esos, ¿no? De compartir, de estar en una comunidad que a la vez puede construirse entre sí misma para ser más grande de lo que sería por individuos, ¿no? Oye, este, Ángel, pues, bueno, veo que mucho de tu material y mucho de tu reputación y que mucho de tu docencia está basada en la fotografía analógica. Pregunta por curiosidad, el tema de tu fotografía comercial, tu fotografía social, si la haces en digital o también manejas el analógico ahí. Lo manejo sobre todo en digital. Lo que estoy incluyendo ahorita, sobre todo en los últimos eventos que tuve en el año pasado y unos que tuve ahorita a principio de año, estoy incluyendo fotografía instantánea con estas cámaras Fuji. Digamos, es una opción para tomar fotografías, entregárselas al momento, a los novios, a los invitados. Es un recuerdo rápido, instantáneo, sobre todo bastante versátil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vas a unos... Un recuerdo muy difícil, ¿no? Sí, yo trabajo con la... con la que son fotos tamaño tarjeta de crédito. Creo que por acá tengo... Acá tengo unas, ¿no? Entonces, pues tú agarras... Por aquí está que les escriben, esto es un trabajo pendiente de entregar. Entonces, tú vas tomándole fotos a los invitados, les ponen su recuerdo, después armas un álbum y se lo entregas y queda un trabajo bastante bonito. De la misma forma, en sesiones de Trash the Dress o de Save the Date que hemos estado armando, al final o en el transcurso les voy tomando unas fotografías instantáneas. Esas sí se las dejo al momento. Y lo interesante es cómo ellos, pues, comparten esas fotografías, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera saben que se siguen haciendo ese tipo de fotografías. Entonces, resulta algo interesante, resulta algo novedoso, se comparte en redes sociales y también es un poco la visibilización de tu trabajo, que para mí, pues, eso es importante. Claro, sí. Y tiene también la imagen, un estilo muy sólido en términos de los químicos que usa el... Me imagino el cartuchito, pues, es un estilo constante y fijo, ¿no? Bueno, hablando de estilo, veo ahorita aquí que tienes mostradas varias fotografías digitalizadas, pero son, como decías, estenopeicas. Eso es todo una chambota y también tiene un estilo muy particular que se define y me imagino que en este momento también define mucho de tu personalidad, ¿no? En términos del trabajo fotográfico. Sí, es curioso cómo empezó todo esto de la fotografía estenopeica. Al principio yo ni siquiera la conocía. Fue a partir de que estaba en primer semestre de la licenciatura que nos encargaron construir una pequeña cajita, ¿no? Bueno, en ese momento, pues, estaba haciendo las fotografías con negativos de papel y, bueno, no le di mucha importancia, no me gustaba mucho el resultado. Empecé a buscar otras fuentes de información porque la verdad es que la explicación que nos habían dado en clase, pues, era bastante básica, ¿no? Entonces, simplemente nos habían dicho, hagan una caja, píntenla en negro, pónganle una perforación de un lado y un pedazo de papel del otro y ahí cálculenle como puedan para ver si la foto les sale o no les sale, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, debe haber un grado más técnico. A mí me gusta mucho la técnica fotográfica. Entonces, debe haber un grado más técnico. Debe poder generar una forma en la que tú estés seguro de que lo que tomes sí salga, ¿no? Y que no sea solo un error. Que siempre va a haber un error o siempre va a haber la posibilidad de ese error, pero, bueno, tratar de reducirlo, tratar de controlarlo. Y en ese sentido, pues, empecé a leer, empecé a buscar libros que hablaran de fotografías tan feica. Por ahí empezaban a aparecer algunos blogs y algunas páginas en internet. Todo esto por ahí del 2019, hace 11 años. Y, bueno, yo decidí que el tipo de cámaras que iba a hacer, que de hecho acá tengo una, es esta. Es una cámara bastante pequeñita. Tiene unos 3 centímetros de ancho apenas. Por acá tiene casi 7 centímetros. Y creo que son 12 de alto, ¿no? Entonces, es una cámara bastante pequeña y bastante portátil. Yo decidí que iba a trabajar con rollos de formato medio, porque me daban una cierta versatilidad de poder generar un formato cuadrado, un formato más alpaisajado, un formato incluso panorámico. Entonces, era esa versatilidad la que yo buscaba. Encontré manuales técnicos con los cuales pude calcular el número de diafragma de esa pequeña perforación que se hace con aguja. Encontré un método que no era necesariamente medirlo con microscopio. Ahorita ya se pueden medir con microscopio. Hay gente que tiene de repente microscopios, o sobre todo muchos biólogos, que curiosamente se acercan a la fotografía. Y, pues, me ha tocado tener los alumnos y de repente llegas y les das tu laminita de metal con la perforación y haces el favor de medirlo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo esto. Obviamente no se va a ver nada, pero esto es un estenopo de 0.2 milímetros. Entonces, es una perforación bastante pequeña, pero que produce una imagen bastante nítida y bastante interesante. Estas imágenes que de repente estoy pasando por aquí fueron con un diámetro del estenopo de 0.3 milímetros, que para mí es el que más me ha gustado. Y ahorita les puedo profundizar el porqué. Pero da una definición bastante bonita, sobre todo para hacer una cajita de cartón, ¿no? Entonces, también parte de lo que me gustó de la fotografía estenopeica, pues, es eso, que de repente es bastante limitado. Ni siquiera ves dónde vas a tomar la fotografía. Tienes que imaginarlo todo, tienes que calcularlo todo. Lo único que puedes controlar en esta cámara es el tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, el ISO está fijo, el diafragma está fijo. Entonces, con lo único que regulas, de estos tres, de esta triada del triángulo mágico, ¿no? Pues, es el tiempo. Y con este sistemita, ¿sí? De quitar, dejar unos segundos que pase la luz, volver a tapar, pues, es que se generan estas imágenes. Sí, es sin duda toda una magia lo que sucede ahí. Y, pues, sí, son los principios más básicos, ¿no? De la fotografía, lo que ahí influye, ¿no? Y entenderlo te da una comprensión súper distinta de todos. Sí, es interesante. Por acá tengo esta fotografía, que es de una casa donde vivía. Y, por ejemplo, el hecho de poder capturar estos reflejos, estas transparencias en el charco del agua, hace que para mí tenga esa magia, ¿no? Por ahí hay parte interesante también. Obviamente los colores no salen tan saturados. En el momento en el cual yo diseño la película, pues, también manipulo los colores, sature un poquito para poder darle ese estilo que a mí realmente me gusta, ¿no? Incluso yo ya estoy tan acostumbrado a un cierto tipo de película, que es la Kodak Portra 160, que ya casi ni siquiera tengo que ver un exposímetro, ya más o menos veo la calidad de luz que hay en ese momento, y ya sé qué tanto tengo que quitar y poner la tapita de la cámara, ¿no? Bien. Bien, bien. Wow. Chicos, ¿tienen por ahí alguna pregunta? Porque seguramente ahorita vamos a empezar a ahondar en el tema de la fotografía estenopeica, y sería bueno empezar a oír sus dudas, sus preguntas, sus curiosidades respecto al trabajo del maestro Ángel. Sí, les profundizo un poquito más de la fotografía estenopeica. Algo curioso de la cajita, pues, es que tenemos una profundidad de campo infinita. De hecho, aquí tenemos este autorretrato en el cual se ve parte de mi pierna, parte de la mano, que estaban a centímetros de la cámara, mi rostro, que evidentemente está más lejos, el edificio que está detrás, y todo se ve enfocado. Se ve enfocado de forma suave, que esa es la estética de la foto estenopeica, pero a final de cuentas, tú puedes tener algo que está... Tú puedes tener algo que está muy cerca, o muy lejos, y va a tener la misma calidad de enfoque. Entonces, voy a ir pasando por aquí unas imágenes. Por ejemplo, una que me gusta mucho es esta que está aquí. Estos son unos muñequitos chapanecos que venden por ahí de repente como llaveros. No son más grandes que la cámara, de hecho, son casi como de unos 5 centímetros, son más pequeñitos, pero ahí estaban, que te gustan, como a unos 2 centímetros de la cámara. Y tanto estas figuritas, como el edificio de la biblioteca que tenemos aquí atrás, todo se alcanza a ver a la perfección. Y esa es una de las cualidades propias de lo bonito de la fotografía estenopéica. Exactamente. Es una estética completamente diferente, ¿no? Es como la antítesis del bokeh. Sí. Sí, de hecho, pues... Aquí no hay bokeh. Nunca podría llegar a verlo. Pero lo que sí hay es también este efecto de alterar el tamaño de los objetos, de jugar un poco con la perspectiva. Aquí tenemos estas figuritas. Estos conejos son de esos conejos que venden en fin de año para los nacimientos, ¿no? Igual son bastante chiquitos. Y bueno, haciendo por ahí un juego de cámara y de perspectiva, pues hacemos que se vean mucho más grandes de lo que realmente son, ¿no? Sí, sí, sin duda. Oye, ¿cómo manejas los tiempos de exposición para tus tomas? Al principio, cuando empecé en esto, que era todavía un proceso de prueba y error, llevaba un exposímetro de mano. Tengo un exposímetro de mano Sekonic, el L308, si no me equivoco, que es como el modelo más sencillo. Ya después, sobre todo a partir de que empezó a popularizarse las apps, ¿no? De los teléfonos, bajé una app que se llama LightMether, que para los que quieran hacer foto análoga se las recomiendo muchísimo. Aquí está el nombre. Ahí rogué. LightMether Pro. Esta es la versión de paga, pero hay una versión gratis. Y realmente funciona muy bien este exposímetro, ¿no? Entonces, dejé de ocupar el exposímetro de mano que solía llevar y aquí no tengo el otro que ocupo y empecé a ocupar ese del celular. Y también hay unos exposímetros de papel, así tan mágico como suena, tan sencillo, que nosotros ponemos en Google Pinhole LightMether, ¿no? Y nos sale un PDF que imprimimos, pegamos sobre un pedazo de cartón, son una serie de discos, y con eso nosotros podemos calcular la exposición de una cámara estenopeica. Y de hecho, de cualquier cámara, ¿no? Porque recuerden que todo funciona exactamente lo mismo, sin importar si es una cajita de cartón, si es una Nikon de rollo, si es una Canon telemétrica, si es una Leica, una Hasselblad, una cámara 4x5, una digital, todas funcionan exactamente de la misma forma. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué bonito! Hace como 5 años, 6 años, me regalaron una estenopeica armable. No la he armado. Y seguramente me va a dar curiosidad a partir de ahorita hacerlo. Sí, es de este kit que vendían como en las jugueterías educativas, porque hay varios modelos de estas estenopeicas armables. Pues esta era una alemana que vendían creo que en el péndulo allá en México. Sí, porque hay uno que incluso es un libro que tú lo abres y vas sacando las partes de las diferentes páginas y armas una camarita, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carlos Jurado, que es como una de las referencias obligadas para armar de fotografía estenopeica, él siempre comentaba, porque desgraciadamente murió hace poco, él comentaba que empezó en este mundo de la fotografía y sobre todo de la fotografía estenopeica por una tarea que le encargaron a su hija, ¿no? Iba a haber un eclipse, entonces iban a hacer una caja oscura para que se proyectara el eclipse y poder verlo y a partir de ahí a él le llamó la atención y vio pues las posibilidades de cómo esto podía convertirse en una cámara fotográfica, ¿no? Él comenta que empezó a hacer un montón de cajas de diferentes tamaños, de diferentes formas, consiguió papel de laboratorio, papel blanco y negro y que en un momento estaba fascinado, ¿no? Por esa posibilidad de una cajita de cartón y el generar imágenes. Eso más o menos en los años 70 aquí en México y bueno, a partir de ahí él era pintor, a partir de ahí pues mezcla su formación como pintor con este proceso que acababa de redescubrir, ¿no? De la caja oscura. Oscura. Oye, hace no mucho vi un fotógrafo en este momento, no recuerdo el nombre, el tipo anda por el mundo viajando y renta cuartos de hotel o cuartos de Airbnb como en los lugares más icónicos de las ciudades más importantes del mundo y pues busca que la ventana que tiene enfrente dé hacia el monumento, por ejemplo, la Torre Eiffel, cosas por el estilo, ¿no? Entonces lo que hace es sella todas las entradas de luz y le hace un hoyito a un papel con el que forró la ventana y la pared de enfrente obviamente la toma como referencia y le toma una foto digital a la pared de enfrente, ¿no? Entonces, digo, a principio este que hizo, creo que, ¿qué fue Da Vinci? ¿Quién fue el que hizo este principio? Sí, se ocupaba sobre todo en el Renacimiento y sí, muchos, el principal, pues Da Vinci fue como el referente en el uso de la caja oscura para la, para esta reproducción de imágenes. Sí, está buenísimo, eso también me gustó mucho, mucho proyecto porque se me hizo bastante curioso el tiempo que le dedicaba a buscar la locación, ¿no? Porque es buscar la locación con la pared adecuada, con la ventana adecuada, ¿está bien? Sí, y digo, yo lo he intentado hacer, he visto ese proyecto, pero es una friega el estar tapizando todas las entradas de luz, aparte de que tiene que ser a una hora, pues muy específica a la cual se proyecta, y digo, todo el tiempo se va a estar proyectando luz hacia adentro, pero va a haber una hora del día en la cual, pues la proyección va a ser más bonita, ¿no? Porque, al final de cuentas, el sol, siempre que tomemos atrás de nosotros, pues va a ser una iluminación más pareja y más homogénea, entonces también son factores que supongo que por ahí deberá de tomar en cuenta para el hacer este proyecto. Sin duda. Oye, ¿qué hora prefieres tú para hacer tus tomas o Marían? Yo por el tipo de cámara, por ejemplo, esta cámara es un F90, de repente por ahí parecerá que es un diafragma pues bastante cerrado, sobre todo porque en fotografía digital o fotografía de rollo estamos acostumbrados más a tomar con un F2, con un F4, como tú decías, buscamos el bokeh, buscamos el desenfoque y de repente un F90 pues puede parecer demasiado cerrado, ¿no? Pero un F90 combinado con el rollo ISO 160 que es el que usualmente ocupo, a mediodía me da una exposición de un cuarto de segundo lo cual pues es una exposición muchísimo muy rápida, ¿no? Básicamente esto es un cuarto de segundo o incluso ahí ya se me sobreexpuso un poquito la foto. Entonces yo prefiero tomar o en la mañana o en las tardes, a mediodía trato de evitarlo, obviamente si ando de viaje o ando caminando y veo algo pues que me llame la atención, pues ni modo, ¿no? Me arriesgo con miedo de que se sobreexponga un poco la toma pero trato pues trato de hacerla y de preferencia si puedo estar haciéndolo ya más a gusto pues si a mediodía o en un día nublado en un día nublado a mediodía me da unas exposiciones de dos, cuatro segundos entonces pues es un tiempo bastante bastante bueno para tomar la fotografía, ¿no? Entonces deja la camarita, tiene una base para ponerla en el tripié pongo el tripié le quito la tapita uno, dos, y se tapa de nuevo, ¿no? Oye, está buenísimo eso, está súper interesante entonces también te da margen para pues andar buscando escenas en cualquier momento del día, ¿no? Yo tenía la impresión de que tomaban mucho más tiempo las esternopeicas, qué chido que sea tan rápido. yo precisamente este diafragma de punto tres milímetros que te comentaba lo busco, los hago de ese tamaño para que sea una cámara que no sea muy lenta y que no sea muy rápida, ¿no? Muy lenta en el sentido de que de repente pues me dé exposiciones por ahí de diez minutos que tengo otra cámara que la voy a bajar. Esta es una cámara de gran formato que ocupa placas de ocho por diez pulgadas, ¿no? Entonces esta esta caja que está acá es la que usualmente ocupo, esta la saco de repente una que otra vez porque pues es bastante estorbosa, ¿no? Entonces para mí el tema de qué tan portable sea el equipo pues es algo prioritario, ¿no? Entonces depende de a dónde vaya, depende del tipo de clima que haga, si está muy soleado, si está muy oscuro, pues llevo una o llevo otra. Por ahí tengo otras cámaras intermedias, otras cámaras hechas con partes de cámaras, entonces pues sí, ahí le vamos campechaneando en el tipo de equipo que ocupo. Oye, sí, aparte qué bonita forma de, digo, por una parte tienes amor por la fotografía, por la imagen, pero esta parte de curiosidad, de experimentar, de explorar las formas de abordar un mismo tema son casi infinitas. Digo, la tecnología digital nos vino a cambiar muchas de las formas de hacer foto de la aproximación, se hizo una, pues francamente fue una democratización del arte fotográfico, ¿no? En términos de acceso a las cámaras, pero por una parte la analógica y de ahí más allá profundamente la fotografía estenopeica que estás haciendo, pues sí, sí es una forma súper noble, súper experimental de hacer algo bonito, ¿no? Estoy fascinada con las imágenes. Sí, es un proceso que sobre todo para mí genera una imagen diferente, ¿no? De repente en la fotografía digital el ver un poco de ruido, un poco de grano, ¿no? El equivalente en el proceso químico, se consideraría un error el ver una fotografía que no sea tan nítida porque aparte ahorita los lentes que se producen nos dan una calidad total, una calidad que no existía hace 20, 30 años, ¿no? Por ejemplo, toda esta línea de lentes nuevos de Sigma, todas las ópticas que ocupaban las Sony sin espejo, las Canon sin espejo, las Nikon sin espejo, nos dan un nivel de detalle que no se había visto nunca antes en la historia de la fotografía. Entonces, esa estética demasiado pura, demasiado perfecta, digo, a mí me gusta para las cuestiones comerciales, pero para mi trabajo personal, para la fotografía que yo haga y que realmente me sienta feliz de hacerla y de ver el resultado, pues me gusta ese error, esa suciedad, esa posibilidad de que de repente, por ejemplo, aquí salen unas líneas de que se rayó un poco al momento de que se arreglaba el rollo, de que de repente salgan manchas, salga sucio el negativo, pues hacen una imagen diferente, le dan un sabor diferente, hacen que sepa. has, por ejemplo, escuchado esta analogía que se maneja mucho en el tema de los vinilos y el audio digital, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Ese deseo de este rasgueo, este hit que se oye en el disco de vinilo, pues es también esa sensación que nos provoca el fin, ¿no? Sí, qué bueno que haces esa analogía, justo ahorita, pues por estar encerrado demasiado en la casa, me he estado metiendo en el tema del sonido, y, pues sí, ese sabor análogo, esa distinción que se genera, pues a final de cuentas te produce una sensación, ¿no? Te produce algo diferente. Por aquí tengo esta fotografía que no es una fotografía estenopeica, es una fotografía tomada con película, igual con estos mismos rollos Kodak Portra, que tiene unos colores bastante apastelados, bastante bonitos, por ahí, por una cuestión del escaneo, se produce este tono medio rojizo, violeta en las zonas de sombras, pero que a final de cuentas a mí me gusta bastante, ¿no? No es que en digital no podamos llegar a este resultado, ¿no? Una fotografía digital tú la puedes manipular, le quitas nitidez, le alteras ahí las curvas de colores y puedes obtener este resultado. Pero, ¿qué es lo que te da lo análogo? Lo análogo te lo da de forma inmediata, ¿sí? En lugar de buscarlo, como en lo digital que tienes un montón de opciones, lo análogo es limitado. Entonces, en ese estar limitado, pues tú aprovechas para sacarle ese juguito a la imagen, ¿no? Sabes que los colores van a ser apastelados, sabes que no tienes mucha posibilidad de subexponer o de sobreexponer, entonces, con ese equipo más limitado, pues tú tienes que irte la rifando, ¿no? También por ahí el hecho de tener fotografías limitadas, ¿no? Hace que pienses dos veces y el hecho de que te cuesta aparte porque un rollo te sale en 250 pesos, 200 pesos más revelado, entonces hace que te la pienses más en qué es lo que vas a tomar. Por ejemplo, una fotografía que me gusta también hacer esto, no es que en una fotografía digital no puedas ponerle un filtro o un efecto en el cual se marquen las perforaciones del rollo de negativo, ¿no? Pero aquí ya te lo da de forma directa, entonces, pues te ahorras ese proceso y te ahorras ese pensar. Por ahí, por ejemplo, ¿dónde está? Creo que ninguna de estas tiene el error que estoy buscando. No sé si se ve aquí atrás de mí. Tengo esta fotografía, pero no... Creo que es así. Por ejemplo, si se fijan, aparecen por ahí que dice Kodak, vemos unos numeritos 9, unos 6, ¿no? Que se producen en la imagen. Ahí realmente no sé por qué fue que aparecieron esos números. Tal vez había muchísima luz en la playa. Obviamente ahí sí no había nada de sombra. No sé si le entró un poco de luz a la cámara y por eso se proyectaron estos números que vienen detrás del papel en los rollos de formato medio. Pero es uno de esos errores interesantes, ¿no? Obviamente llegar a este resultado en forma digital, pues sí tendrías que estarle picando ahí un buen rato para poder generar ese efecto, esa estética y pues en lo análogo es esa posibilidad del error. No se busca, simplemente se produce. A veces se produce, a veces no se produce. Y lo vuelve más único de todos modos, ¿no? Al final es una pieza que se obtuvo así. Pues tú sabes que dentro de la fotografía se manifiesta mucho el tema de, bueno, en general del arte, ¿no? De las reglas de composición, las diversas reglas que se manejan, las 13 reglas básicas. Es fácil controlar este tema de la composición en la fotografía estenopeica porque al no poder ver claramente el punto final cómo va a estar enfocado y por otra parte entender el angular por ejemplo que tiene tu estenopo. ¿Cómo funciona esto para componer una fotografía? ¿Es cuestión de práctica? ¿Te acostumbras a tu cámara? ¿Cada cámara es diferente? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es una cuestión de acostumbrarse. Bueno, para empezar, esta cámara es bastante angular, tiene más o menos unos 100 grados de campo de visión, sería por ahí como un 20 milímetros en una cámara full frame, el equivalente, entonces es un angular bastante amplio. Ahora, una de las posibilidades que te da la fotografía estenopeica pues es que tú diseñas la cámara buscando un resultado específico. Por ahí hay un chavo que hace un proyecto bastante interesante, recorta unos pedazos de negativo, se tapa toda la boca y se mete el negativo dentro de la boca. Entonces, la caja oscura es su boca y en las fotografías salen los dientes o a veces sale la lengua y toma lo que está frente de él. Entonces, la cámara estenopeica pues te da todo ese tipo de posibilidades, de manipulaciones. por ahí, si quieres hacer una cámara que sea telephoto pues terminas con un tubo tal vez de 50 centímetros de largo, agarras un bote de Pringles, lo pintas de negro y con eso te haces una lata, una cámara. En este caso, pues yo buscaba un angular y de hecho antes de dar con este modelo específico, pues probé con otras, probé con distancias focales normales, con unos angulares que fueran como el equivalente al 35 milímetros en full frame, que es como el lente siempre más trabajado, ¿no? Para fotografía de reportaje y para fotografía de calle, pero no me daban una imagen que a mí me gustara. Entonces, llegué a este angular que básicamente es el más fácil que se puede hacer sin tener que hacerle muchas modificaciones a la estructura de la cámara porque la cámara mide justo el ancho de un carrete de formato medio, ¿no? Entonces, es como lo más delgado que se puede llegar a obtener. Si quisieras uno más delgado tendrías que hacerle un saque en la parte de aquí e ir escalonando hacia adentro para que se proyectara todavía más angular. Pero digo, para mí ya es más que suficiente este angular que tiene esta camarita. Y en términos de composición sí es mucho el acostumbrarse. Yo ya llevo trabajando con esto. No es esta misma cámara porque he tenido varias, ¿no? De repente las vendo, de repente las regalo. Una viajaba en el metro en el DF y pues era hora pico y se aplastó, ¿no? Porque eso es una cámara de cartón. Pero digamos, todas las que he hecho ya es a partir de este mismo, de estas mismas medidas. Ya casi que me la sea. Entonces, pues de tantos años de estar tomando con esa misma cámara, pues te vas acostumbrando. Es como con la cámara digital. Yo trabajo con una cámara, con un lente, casi el 80%, 90% de mis fotografías es el mismo lente, un 55 milímetros y llega el punto en el cual ya te sabes el ángulo de visión, ¿no? Entonces, tu reflejo es más rápido, la forma de componer es más rápida. Yo aquí que no tengo la posibilidad de ver qué es lo que va a salir en la fotografía, pues más o menos pienso a partir de cómo yo posiciono la cámara, la altura, el nivel, previsualizo cómo puede llegar a salir la fotografía, ¿no? Y a partir de ahí pues salen las composiciones. Unas salen pues bastante bonitas como esta, esta es una de las fotografías que más me gusta, sobre todo porque se ve muy limpio, ¿no? Se ve muy calmado, es en el DF, ahí en el Museo de Tolerancia, de Memoria y Tolerancia y la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, vemos el reflejo en el agua, que el agua está totalmente quieta, totalmente cristalina, no vemos ninguna persona que ande por ahí, había personas pero esta sí fue una exposición como de 10 segundos, entonces, pues pasan caminando y no alcanzan a marcarse en la imagen. Entonces, pues sí, la composición es ese ir pensando, ¿no? No la trato de hacer pensando en regla de tercios, en simetría dinámica, en sección náurea, sino en esta misma estética de la cámara estenopeica. Por aquí, por ejemplo, este efecto que tiene esta fotografía es la separación de la luz que de repente llega a ver muy raras situaciones en la cual la luz incide en un cierto ángulo que genera esa descomposición de la luz en los colores, no se alcanza a percibir todos los colores del arco iris pero técnicamente es eso, ¿no? Es como el equivalente del flare en un lente, ¿no? Solo que aquí, pues en el estenopo de la cámara de la cajita de cartón. Wow, y bueno, me imagino que este tema es una constante experimentación porque, bueno, seguramente entender que este fenómeno pasa de manera ocasional pues te llevó varias veces que lo viste y dijiste qué rayos pasó, ¿no? Y luego lo investigaste y dijiste ah, pues es esto, ¿no? Sí, es un proceso que realmente sobre la marcha te vas dando cuenta porque no te salen todas las fotografías, de hecho, son muy pocas, casi como 10 fotografías en 6 años que llevo tomando fotos estenopéicas, así ya de una forma más constante, me ha parecido ese efecto, ¿no? Lo que sí pasa más es de repente un poco el movimiento tanto de la cámara como de las personas que también por ahí le da otra dinámica y otra estética diferente, ¿no? Aquí podemos ver que el elefante, la figurita que está ahí, pues está totalmente quieta y definida, pero la chica que está atrás, pues por más quieto que te quieras quedar, siempre hay ligeros movimientos corporales, ¿no? Y esta fue una exposición por ahí de ¿qué te gusta? Tal vez unos 4 segundos, entonces vemos también por ahí personas que se alcanzan a marcar, que estaban trasladándose en la banqueta, pero que se ve pues solo un ligero fantasmita, un ligero, una ligera proyección. Esta, por ejemplo, tenemos las personas semi-quietas que están en la parte trasera sentados en la banqueta, pero sí, es el efecto y es la estética de la cámara. Bien, Ángel, este tema de los conejitos, el elefantito, ¿es un proyecto particular o es como una forma nada más de mostrar tu percepción respecto a los tamaños y todo este rollo? Cuéntanos de eso. Pues es un tema con el que empecé a jugar, a experimentar, sobre todo porque era algo que podía llevar, algo que podía traer en la bolsa, que no me quitaba mucho espacio y que servía para marcar este efecto de la profundidad de campo infinita y un poco el juego de perspectiva con el tamaño de los objetos. De hecho, esta cámara con figuras chiquitas funciona muy bien y la cámara 8x10, la cámara grande, esta que tengo acá, no produce imágenes tan ricas de esa forma. Esta funciona mejor como para fotografía de paisaje, fotografía de retrato, pero esta sí da esa sensación de hacer más grande elementos más pequeños. Entonces, es también algo curioso porque dependiendo del formato y el tamaño de la cámara, el tipo de efectos que se pueden llegar a producir va a cambiar. no deforma lo mismo, no cambia lo mismo una cámara pequeña que una cámara grande. Bien, oye, Ángel, nos pregunta el maestro Albantro que si procesas en digital después de revelar. Sí, yo usualmente llevo el rollo a revelar. Casi todo lo que tomo es a color, salvo algunas cuantas, casi siempre todo es a color, en Portra 160, me entregan el negativo y yo tengo mi escáner y digitalizo ese negativo. Y ya ahí si le meto un poquito de ajustes de color porque a final de cuentas pues es un poco la libertad ya de la manipulación que nos podemos permitir en la imagen. Una cosa que tiene la fotografía estenopeica es que al no tener un lente al no tener un cristal por el cual pase la luz se baja mucho el contraste. Entonces usualmente a la mayoría de las fotografías les aumenta un poco el contraste para que no se vean totalmente grises o totalmente planas o pálidas. Y de la misma forma trato de nivelar el balance de blancos. Usualmente se pierde por eso es que de repente las sombras se ven muy azules o se ven muy violetas porque en el proceso de tomar la foto la película está calibrada para que le llegue un cierto tipo de luz entonces al no llegarle de esa forma pues se pierde el balance de blancos. Entonces nos va a dar unos colores por ahí interesantes que manipulándolos pues vamos a tener una una fotografía interesante una fotografía diferente. Sí, sin duda. Oye, comentabas que bueno la cámara grande se presta para determinadas aplicaciones y esta tiene otras, ¿no? En términos de aplicaciones pues tenemos la misma diversidad de fotografía que la fotografía con cámaras con lente, ¿no? Puede ser incluso hasta el macro, ¿no? Oye, en términos de comerciales ¿la fotografía estenopeica tiene un nicho de mercado aparte de la fotografía como arte, como piezas de arte? ¿Hay quien pida estenopeica para alguna aplicación comercial? Para alguna aplicación comercial, no. O sea, no sé si de repente vieron, creo que fue hacia fines del año pasado que salió la película de Mujercitas, y que a los actores de la película les hicieron una sesión de retrato con Colodín Húmedo que era la técnica fotográfica que existía en el periodo histórico donde se desarrolla la historia, ¿no? Como tal, digamos, alguien vendió la idea de hacer fotografías como si fueran de esa época, ¿no? En la época en la que se desarrolla la película, pero es difícil ese tipo de trabajo siendo realistas, ¿no? Sí tiene un nicho bastante especializado, hay muchos festivales de fotografía estenopeica a nivel mundial, hay muestras aquí en Jalapa, en Jalapa, aquí en México, la más importante es la que se organiza en abril todos los años en Oaxaca, este año pues se suspendió, por ahí Perú estaba organizando un festival de fotografía estenopeica, en Chile también ha habido encuentros de fotografía estenopeica, sí es un nicho bastante especializado dentro de la fotografía y cada vez más pues tiene más difusión, de hecho pues el fin de semana pasado fue el World Pinhole Day, el día de la fotografía estenopeica a nivel mundial y siempre se celebra el último domingo del mes de abril, ¿no? Entonces este año pues sí casi no hubo eventos, por ahí hubo unas muestras virtuales, yo hace que será como unos cuatro años organizé una una exposición colectiva en la Facultad de Artes Plásticas con un grupo de amigos y estudiantes y sí usualmente pues la gente que está interesada en esto pues busca difundirla, conocerla, por ahí hay publicaciones hechas solo de fotografía estenopeica no sé si ubican creo que sí casi todos supongo que han escuchado hablar de la revista Cuarto Oscuro, ¿no? Ya tiene años que lo hicieron pero dedicaron un número completo a la fotografía estenopeica, ¿no? Y sacaron una convocatoria varios meses antes en la revista para para ver pues quién hacía este tipo de fotografía en México aparte pues del clásico de Carlos Jurado, ¿no? Todo esto surgió por iniciativa de Daniel Mendoza que es un fotógrafo egresado de la Facultad de Artes Plásticas, alumno de Jurado, ¿no? Que sigue promoviendo la fotografía estenopeica y sobre todo los procesos químicos en el DF que tiene un taller y se acercó a la revista y les propuso eso, ¿no? ¿Por qué no hacemos una convocatoria de fotografía estenopeica? La verdad es que realmente fue un éxito, hubo trabajos bastante interesantes. Como tal, en términos comerciales, pues también se puede llegar a vender. Yo, la mayoría de las fotografías que he vendido de impresas suelen ser estenopeicas, que suele ser también pues el tipo de fotografías que expongo en galerías, casi no expongo en digital. Siempre son fotografías de procesos, siempre son fotografías de cámaras de película, de procesos químicos, de procesos históricos, ¿no? Cianotipia, por ahí tengo algunos platinos paladios, por ahí tengo unos heliograbados, goma micromatada también, ¿no? De hecho, la idea de la cámara grande, de la cámara de 8x10, pues es tener un negativo enorme, ¿no? Y hacer impresiones por contacto y eso ya manejarlo pues a nivel más de venta y de coleccionismo. Está súper chido, está muy interesante, Ángel. Te iba a preguntar, o sea, me acababa de ir porque me quedé pensando en hacer esta técnica que comentas de contacto para la impresión. que dentro del medio de la estenopeica que es un segmento muy particular como tú lo dices, para los que no estamos muy familiarizados aún con esto, recomiéndanos a tres exponentes relevantes a nivel mundial de fotografía estenopeica aparte de Ángel Rueda. La referencia obligada aquí en México pues es Carlos Jurado, ¿no? Sin Carlos Jurado básicamente no habría tanto movimiento de fotografía en Jalapa porque él fue el fundador de la Facultad de Artes Plásticas y en su momento pues hizo todo un movimiento bastante importante en los 70s y en los 80s en los cuales Jalapa era referencia nacional en términos de arte y en términos de fotografía, ¿no? Pues desgraciadamente se fue perdiendo la escuela que él planteó, pero digamos mucha gente conoce a Jalapa y conoce a la Facultad de Artes Plásticas y a la Licenciatura de Fotografía por él. De ahí tenemos un una fotógrafa que se llama Canon Bernaldez que trabaja también con fotografía estenopeica, tiene un proyecto en el DF bastante interesante. este año si no no creo que lo haya hecho pero todos los días todos los años el Día de la Fotografía Estenopeica igual arma un pequeño laboratorio móvil pone sus camaritas en la calle para que la gente las tome ¿no? con negativos de papel y promueve las formas promueve la transmisión de de la fotografía estenopeica. tenemos también a es Geoff McConnell si no me equivoco él estuvo también el año pasado aquí en Jalapa todos los proyectos que él hace son con fotografía estenopeica estuvo exponiendo en la Alba de la Canal ¿no? acá en Jalapeños Ilustres ya en la nueva ubicación y tiene un proyecto pues bastante interesante en el que de hecho él trabaja con una cámara estenopeica pero de formato telefoto ¿no? entonces es un churro así alargado que pone en la cámara que pone en la calle y que más o menos le calcula para tomar fotografías a personas que van caminando pero que están tal vez a 10 o a 15 metros ¿no? o sea como estas robadas que de repente hacemos cuando salimos a fotografiar en la calle pero pues él las hace con un telefoto en estenopeica y es un proyecto bastante interesante de ahí por ejemplo alguien este fotógrafo que les comentaba Daniel Mendoza Lafita él no sé si han escuchado hablar del ajolote gigante de Alchichica no por ahí en algún momento se corrió el mito de que en Alchichica había ajolotes gigantes pero fue a partir de un proyecto de falso documental que hace este fotógrafo como su proyecto de titulación de la licenciatura en foto y precisamente aprovechando las bondades de la profundidad de campo infinita de la cámara estenopeica hace una serie con ajolotes con figuritas sobre las piedras que parezcan enormes de la misma forma que yo tengo por ejemplo acá los conejitos él puso un ajolote sobre estas piedras blancas que hay en Alchichica y puso una chica atrás haciendo como que lo estaba agarrando entonces sí daba esa sensación de que realmente era pues un ajolote gigante pero bueno es un proyecto interesante a partir de ahí se llegó a conocer como el mito de que había ajolotes gigantes en la laguna pero todo fue un proyecto que pues se empezó a divulgar ¿no? Oye qué buenísima idea ya me acaba de dar curiosidad buscarlo voy a buscarlo chicos ¿tienen por ahí preguntas? por favor porque el tiempo sigue avanzando y sabemos que por ahí hay dudas y no queremos dejarlas para el final Alex por ahí preguntitas ¿qué onda este nuevamente Ángel Rolio? fíjate que a mí me interesa mucho el rollo de la estenopeca me ha gustado muchísimo y me emociona saber el resultado como dices a veces sí es un poco difícil pero me gustaría preguntarte ¿dónde podemos aprender este tipo de fotografía? y si es contigo ¿cómo sería el rollo? obviamente después de la cuarentena ¿verdad? sí yo doy talleres de fotografía en en mi espacio en fondo estudio en fondo espacio fotográfico y el último de estenopeica lo dimos hace un par de meses tuvimos bastantes buenos resultados por ahí incluso yo mismo vi una nueva posibilidad de una cámara que no había pensado porque partes de los participantes decidieron realizar una cámara que no fuera una cámara angular que es esta que yo tengo sino que fuera una cámara un poquito más gordita entonces ese hecho de que fuera más gordita nos daba la posibilidad de que pusiéramos el negativo como la forma normal pero en estos huecos que se generaban llevar rollos de reserva entonces es una cámara que es un almacenamiento también de rollos entonces sabes que sales con tu cámara y llevas uno o dos rollos extra por si te los vas acabando y todo en el mismo estuche entonces fue así como la gran idea que ocurrió en ese taller y para mí fue súper buena porque nunca se me había ocurrido o la posibilidad de pensar una cámara que fuera lo de un rollo de ancho más larga para llevar ese otro rollo extra entonces a partir de ahí pues me empezaron a salir ideas y ya hice mi cámara igual de este mismo formato de este mismo tamaño pero con dos rollos extra porque siempre es un lío que lleva los rollos en la mochila y se te van regando o les puede entrar luz entonces aquí ya va todo bien guardadito y seguro no vas a perder nada algo algo horrible pero que sí me ha llegado a pasar por suerte solo en tres ocasiones es perder un rollo entonces tienes tu tu rollo te lo terminas de tomar lo guardas en tu mochila y de repente se te olvida que lo traes ahí avientas la mochila pasan cosas metes cosas sacas cosas el rollo sale en algún momento que no te das cuenta y pierdes todas tus fotografías entonces es parte de lo que lleva a ser fotografía química fotografía análoga pero pues digo es parte también de la de la magia que interesante fíjate ahí tenemos una pregunta de Alvantro en el chat dice ¿qué opinas de que en redes sociales en diferentes apps se pretende conseguir una estética parecida a lo que nos da la estenopeica pero pues es por medio de filtros a mí en lo personal pues no me gusta no no me gusta por el hecho de que es como falso como falsear esta imagen a final de cuentas la fotografía digital es la última fotografía porque nos da todas las posibilidades hacerla blanco y negro color super nítida o más borrosa distorsionar los colores alterarla podemos llegar a resultados que la fotografía se vea como análoga ¿no? por ahí por ejemplo Sebastián Salgado cuando empieza a desarrollar su proyecto de Génesis empieza a tomar con rollos 3x y en una cámara Pentax 645 era una cámara bastante grande y bastante pesada dice que de repente él tenía que andar viajando con dos cámaras de esas con el juego de lentes y con unos 60 o 80 rollos ¿no? entonces era demasiado hace el cambio a digital y se contacta con una compañía que es la DxO que le desarrolla un software específico a Salgado para que la fotografía tenga la misma estética y el mismo grano que la película que él ocupaba ¿no? o sea ya cuando eres de ese nivel de fotógrafo las compañías hacen lo que uno les pida por ejemplo a Joseph Kudelka otro fotógrafo Leica le desarrolló una cámara panorámica de formato medio ¿no? entonces uno pues en algún momento aspira a llegar a ser así de influyente pero de momento pues tenemos que trabajar con lo que tenemos en lo personal no me gusta pero pues si hay gente que no tiene sobre todo yo creo que es porque no tienen el conocimiento de cómo es que se produce esa estética en la imagen no porque no sepan no porque sepan que es fotografía estenopeica y quieran emularlo sino porque no saben que ese ligero desenfoque pero de profundidad de campo infinita se produce con un cierto tipo de cámaras para mí yo creo que va por ahí que la gente use estas apps y si bien es cierto también ha habido un resurgimiento un auge en el interés de de los procesos químicos de que la fotografía se vea antigua ahorita en mi taller estamos pausados en un taller de revelado de película blanco y negro de toma y revelado justo estábamos empezando cuando declararon la pandemia entonces tuvimos solo una clase y no hemos podido continuar con el revelado de la película después vamos a escanear y vamos a contrastar los resultados por acá ¿qué tan caro es producir fotografía estenopeica? realmente puede ser caro o puede ser barato por ejemplo venden cámaras estenopeicas ya hay les digo hay como todo un submundo de la de la foto estenopeica hay una marca que se llama Nopo que son cámaras de madera bastante bonitas las pueden encontrar en Instagram hay varias marcas ahorita no me acuerdo de todas pero digamos si vas y te compras una de esas cámaras pues si son caras esta cámara yo la hice con cartón batería un botecito de estos de pintura negra un pincel de 5 pesos y más pinté y un aluminio de una cerveza que siempre está bueno tomarse una entonces pues hacer esta cámara en sí nos sale caro incluso nosotros podemos tomar cualquier cosa cualquier cosa que sea como un tipo caja por ejemplo acá tengo un un rollo de papel de baño lo tapamos de un lado le ponemos negativo del otro perforamos y generamos una cámara estenopeica muy básica por ahí están muchísimos ejemplos de la lata de avena de esta lata de avena quaker de cartón redonda y cómo podemos abaratar los costos si bien un negativo de película de filmato medio como este que tengo aquí salen pues sí caritos por ahí y ahorita un rollo de estos anda dependiendo cómo lo consigamos entre 150 y 250 pesos dependiendo si es color blanco y negro eliso y digamos sería la parte más cara porque después de eso pues tenemos que llevarlo a revelar pero podemos trabajar con negativos de papel que es el papel es mucho más barato que la película podemos comprar un sobrecito de papel cortarlo a tamaños al tamaño que nosotros hagamos nuestra cámara y pues abaratamos muchísimo los costos podemos incluso por ahí estoy trabajando en una propuesta de un laboratorio de un procesado de película eco-friendly hay un montón de gente que revela con café que revela con té negro que revela con pastillas de estas efervescentes de vitamina C que básicamente es ácido ascórbico hay gente que revela con hierba mate con este té que se toma en Argentina con vino también se puede llegar a revelar un rollo entonces es una propuesta interesante para generar un revelado autónomo en casa sin depender de comprar químicos a Kodak o a Ilford o a estas grandes compañías que son químicos que contaminan un montón y de poder tener un pequeño laboratorio en casa y ese revelado que nosotros podemos ir haciendo ¿qué lugares recomiendas para revelado escaneo y digitalización? es una buena pregunta yo en fondo revelo blanco y negro escaneo y digitalizo imágenes de ahí otros lugares por ejemplo esta gama fotografía ellos revelan blanco y negro y color y también trabajan con unos muy buenos escáneres la verdad es que si tienen un muy buen equipo pero eso sí también ahí está la relación calidad-precio por ahí yo en algún momento de hecho esta fotografía la revelé en continuo pero bueno continuo ya ahorita no es muy confiable ya conozco varias experiencias de gente que ha llevado a revelar sus rollos sobre todo rollos de color y pues les entregan unos resultados fatales les deshacen el rollo no se hacen responsables simplemente te velan tu rollo te lo procesan con químicos caducos o quién sabe en qué condiciones y te dicen ah bueno no salió nada toma ahí está tu negativo y llégale entonces por ejemplo gamma revela revela color y revelan muy bien tanto color como blanco y negro yo reveló blanco y negro y ahorita por la contingencia pues no he podido conseguir los kits para poder procesar película a color pero ya también estoy queriendo incluir eso en mi laboratorio cuánto cobras ángel por revelar en blanco y negro y escanear por revelado cobro 50 el rollo de blanco y negro si no tiene forzado y por escaneo cobro 100 pesos por rollo cuánto dinero inviertes en una cámara pequeña utilizando el show card si compras un octavo de show card bueno creo que de show card no venden octavo creo que venden nada más de un cuarto para arriba un botecito de silicón pues te llevarás unos que serán unos 50 60 pesos en materiales para hacer una cámara y de hecho si tú agarras y pones en google corbis pinhole cámara te sale un kit que tú agarras imprimes en cartulina o palina en un impresor en tu casa o lo llevas a imprimir a uno de estos imprentas digitales que ahorita hay un montón y ya viene el molde de cómo tienes que ir doblando la camarita para hacer una cámara de formato de 35 milímetros ¿no? por ahí incluso hay moldes de cómo puedes hacer cámaras con una cajita de cerillos y ahí si te da un lente superangular pero es cosa de buscarle buscamos pinhole cámara pdf ¿no? y nos va a aparecer en la sección de google ahí el imprimible que realmente literal imprimimos y lo vamos doblando como estos prismas que comprábamos en la primaria cuando te encargaban de hacer una pirámide y un cilindro y demás es exactamente lo mismo y trae las instrucciones ¿no? para hacer cámara de 35 milímetros para hacer una cámara de formato medio como esta o hacer una cámara de otros formatos pues si te vas a llevar un poquito más de cartón un poquito más de tiempo pero a final de cuentas pues es un resultado más a gusto más personal más diseñado para ti también super bien o sea que hay muchas opciones muchas posibilidades si se quiere incursionar con la fotografía ¿no? de europeica valió la pena próximamente que se pueda salir y comprar cosas empezar a probar dice Mario ¿qué tal máster? ¿has pensado en dar talleres virtuales? sí de hecho hoy tuve una clase virtual en la Buñuel que había quedado pendiente del diplomado que estaba impartiendo y pues ni modo tuvimos que darla virtual y si estoy pensando en sacar pues más sobre todo de contenidos digitales ¿no? que tal vez puede ser lo que a mucha gente le interesa Photoshop Lightroom revelados de archivos digitales y pues sí si alguien quiere algún curso individual o algún curso personalizado pues yo estoy con toda la disposición y tiempo de poder dar algún curso ¿no? en el estudio pues ya estábamos teniendo una cartelera estábamos dando no solo yo sino también otros amigos fotógrafos cursos habíamos dado uno de elaboración de proyectos fotográficos que estuvo bastante interesante lo dio una compañera que se llama Joyce Medrand y pues sí la idea es transmitir este conocimiento ¿no? uno de estenopeica para el colectivo pues sí lo podemos armar hacemos una lista de útiles que cada quien lo consiga y nos juntamos en una videollamada para para que todos pues podamos hacer nuestra cámara en casa estaría buenísimo estaría buenísimo hay que planearlo antes de que acabe la cuarentena para tener tiempo para experimentar y ya cuando acabe la cuarentena pues llevar a revelar escanear y todo ese rollo nuestra materia que tengamos por ahí juntado ándale estaría buenísimo oye viejo y dentro de este tema de la fotografía estenopeica me imagino que has conocido a mucha gente en el entorno no has porque como decías es un circuito muy particular y muy específico la gente que en común hace fotografía estenopeica tiene como paralelo también la fotografía cotidiana normal como tú mezclas con la fotografía social o si hay personas que se especializan única y exclusivamente en el estenopeico hay personas que se especializan mucho que se especializan solo en la parte estenopeica o que digamos todos los proyectos que desarrollan los desarrollan con procesos químicos no sé si han escuchado hablar del maestro Byron Brauchly que es investigador del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Veracruzano por ejemplo todos los proyectos que desarrolla los hace con con negativo siempre toma con cámaras de negativo con cámaras estenopeica con cámara de formato medio de repente toma tiene tiene una buena colección de cámaras para ser sinceros entonces todo siempre lo toma con negativo y a partir de ahí genera procesos de impresión como Cianotipia como Palladio Platino como Helio Grabado y digamos él se dedica en específico a eso solo en el campo del arte y no hace fotografía comercial yo pues digamos al igual que muchos de nosotros pues tengo que tengo que sacarle dinerillo a la parte de la fotografía porque si no sería nada más un hobby y digo la fotografía es perfecta para ser un hobby podemos gastarnos el dinero del mundo porque hay un montón de cosas un montón de accesorios de lentes de cosas que siempre podemos estar queriendo comprar y equipo que siempre podemos escalar y mejorar y mejorar y cada año sale una cámara un sensor un lente tarjeta de memoria ¿no? cualquier cantidad de cosas accesorios mochilas correas entonces pero bueno a nivel comercial pues uno no se puede estar dando ese lujo entonces hay que sacarle dinerillo y pues sí por eso por eso hago la parte de sociales y también la parte del estudio sobre todo en el estudio hago retrato formal retrato de estudio que de repente se perdió mucho se pasó del estudio de los años 60 70 80 a hacer las sesiones en la calle o en espacios públicos en jardines y yo estoy tratando de retomarlo y de llevarlo un poquito hacia hacia allá por ahí en mi instagram de fondo espacio fotográfico o en el instagram de ángel rueda foto hay unos retratos de estudio del último que he estado trabajando y pues sí de modo hay que hay que hacerlo y sobre todo hay que hacer lo que nos gusta a mí me gusta mucho el estudio y les digo encontré este espacio en el cual pues puedo poner el equipo como a mí me gusta no es demasiado grande pero un problema de Jalapa es que todas estas casas viejas que tenían salones grandes amplios pues las han ido haciendo cada vez más chicas y chicas y chicas entonces encontrar un espacio con una buena altura con una buena amplitud para trabajar de estudio es difícil es correcto oye estoy teniendo ahorita una una duda que seguro vas a poderme resolver tengo aquí algunas cámaras digitales que pues dejado en desuso porque he ido actualizando equipo y ¿se puede hacer un estenopo en una digital? sí de hecho por ejemplo yo trabajo con Sony con las mirror de Sony y al principio yo me había comprado una de estas camaritas porque como tienen muy poco focus flash que es la distancia entre la montura y el sensor dije pues esto está perfecto para pegarle un pedazo de lámina y hacer un estenopo ¿no? sí lo hice pero no me gustó el resultado pero sí me gustó la cámara entonces agarré todo el equipo que tenía en ese momento yo tenía Canon tenía un 35 F2 un 50 1.4 el 85 1.8 dos 580 de flashes tenía pues todo un buen equipo ya armado en Canon y agarré y vendí todo y compré Sony ¿no? realmente no me arrepiento me ha gustado mucho la marca me ha gustado mucho la calidad y las funciones que te da pero sí en su momento mi idea era hacer fotografía estenopéica digital no me gustó estéticamente porque no me daba ese sabor que me da la película y no es porque no pudiera igualarlo mediante software es simplemente porque no quería meterme a hacer ese proceso en software yo agarro y aunque la fotografía análoga sea lenta en el proceso de toma en el proceso revelado en el proceso de escaneo para llegar a la imagen final no tiene todo ese proceso de estarte horas sentado frente a la computadora moviendo un poquito y otro poquito hasta llegar a la imagen que tú te imaginas ¿no? entonces esto te lo da directamente de entrada es un proceso lento limitado costoso pero el resultado es de forma directa y la fotografía digital tiene tantas posibilidades que te pierdes en esa búsqueda del resultado sí es como todavía sigue siendo artificial sigue siendo no nativo el resultado ¿no? entiendo sí hay por ahí unos plugins y aplicaciones ¿no? de compañías bastante especializadas como esta de DxO que tienen emulsiones digitales tienen una serie de ajustes que tú metes en un software especial tú metes la fotografía pones el tipo de películas pongamos Kodak Fuji Akfa si era una Kodak Portra o una Fuji Superia y ya tienen desarrollado un algoritmo que modifica la imagen para darte esa estética que te daría como si lo hubieras tomado con la cámara de con la cámara de película pero bueno es un proceso que no todos conocen que es un poco caro porque hay que adquirir la licencia del software no son tan pirateables como otros entonces pues sí conlleva pues ahí su serie de retos de retos bueno comenta pregunta aquí Jarvio pero bueno la respuesta ya la viste hace un rato ratito vale la pena que se eche un clavado en la repetición de la transmisión de hoy que decía ¿qué tal Profit? ¿cuáles son sus referencias en autores de fotocenopeica y qué puedes decir del trabajo de Carlos Jurado? bueno esto lo comentabas hace un rato ojalá puedas Jarvio echarle un ojito a la charla ya que se suba a YouTube para que puedas checar su respuesta que nos dio hace un rato muy amablemente Ángel así es chicos tienen por ahí más preguntas está muy por aquí Héctor pregunta aquí Mario venga Mario que nada más por acá estoy contigo en un tallercito entonces te acuerdas ahí Manuel oye no me acuerdo comentabas lo de los plugins creo que tú nos recomendabas uno que este cual fuera uno que usa mucho Nikon este que lo bajabas estaba gratuito ¿no? Nikon con FX Nikon Nik Software Nik Software ese está padrísimo el detalle de Nik Software es que Google lo compró y ya es de paga otra vez no primero lo compró Google lo hizo gratuito pero no actualizaron el sistema y de ahí Google lo vendió creo que se lo vendió a esta compañía de DxO y lo sacaron otra vez para que fuera compatible con las nuevas versiones de Photoshop porque había dejado de ser compatible a partir de CSS6 y ahorita si ya tiene un costo de por ahí de 100 dólares realmente es muy bueno tienen una aplicación que se llama Silver FX Pro 2 ese te decía está padrísimo es buenísimo realmente quien lo pueda conseguir quien lo pueda probar es uno de los mejores softwares para editar fotografías en blanco y negro realmente ese si es bastante bastante si recuerdo en el taller nos mencionaste ese y con razón ya no funciona no sabía eso porque te abre el plugin y se queda ahí pasmado y ya nada más dije no pues yo como actualicé el Photoshop pensé que era eso pero ya ya con tu respuesta ya es porque dejó de ser compatible con las nuevas versiones de Photoshop y digo ahora pues habría que pagar la versión para tener otra vez el plugin por ahí tiene ratos en los que no es tan caro digo hay que tener en cuenta que es una licencial de por vida y creo que está en 50 dólares mil pesos si es pues una cantidad a tener en cuenta pero el software si vale la pena o sea si ya habías acostumbrado tu flujo de trabajo a meterle ese efecto para generar las imágenes en blanco y negro pues valdría la pena considerar ese costo que pueda tener por ahí los descuentos está padrísimo ese efecto que estaba como un cromado bueno un blanco y negro dependiendo de la película y podías meterle hasta dependiendo de la película le metías unos matices muy bonitos unos hasta como plateados en algunos blancos y negros hasta grano hasta grano también te dejaba meterle y un grano que se viera real que se viera bonito si 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 recuerdo que nos enseñaste en el taller y estaba gratuito hace como 4 años yo creo si 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 pero te digo es lo malo de la tecnología a final de cuentas siempre nos obliga a estarnos actualizando de forma constante entonces pues cada determinado tiempo todos en algún momento u otro querramos o no vamos a tener que cambiar nuestra cámara digital vamos a tener que cambiar la computadora vamos a tener que cambiar el software porque simplemente la tecnología es así sale un modelo nuevo deja de ser compatible con todo lo anterior y pues ni modo tienes que actualizarte y echarte el desembolso de pesos y el desembolso de aprender a manejar otra vez la paquetería correcto gracias saludos oye pues si es cierto para todo hay una curva de aprendizaje una curva de adaptación y sin duda el regresar porque fue un retorno nostálgico un retorno muy técnico a la fotografía analógica desde la parte estrenoféica pues también implica una amplia curva de aprendizaje que hay que tomar y que pues creo que sí a todos nos puede ayudar a complementar lo que ya hacemos como tarea cotidiana de la fotografía que tenemos pues abrazada ¿no? que muy bonita sí es un proceso interesante sobre todo es un proceso pedagógico ¿no? por ejemplo yo he realizado algunos talleres con niños y es increíble el resultado y la satisfacción que tienen porque bueno la forma en la que yo he realizado el taller es que compro unas latas de cartón de estas que venden como en la parisina así como de envueltos de regalos cosas así la pintan empezamos con un proceso como de manualidades después ya armó un pequeño laboratorio donde se ve el taller se les pone su negativo de papel se les da su camarita se les explica cómo tomar la fotografía y están súper contentos con el resultado ¿no? y se pueden abaratar muchísimo por ejemplo más que abaratar agilizar el proceso de positivado porque esos pequeños negativos que generan se escanean o se les toma una fotografía y se invierte la fotografía y ya pueden ver su resultado de forma más rápida ¿no? y se reducen un poco los costos y al final pues esa latita ese botecito que hacen se los llenamos con dulces y pues terminan encantados entre foto y dulces pues sí es un proceso pedagógico bastante bueno para trabajar con niños ¿eh? esos cursos quiero dulces sí la última vez que lo dimos fue en Guadalajara hace creo que dos años acá me he encontrado no tenía la posibilidad de darlo pero sí es un proceso pedagógico interesante ¿no? oye está buenísimo está buenísimo deberías platicar con el maestro que no está hoy hoy no vino me parece Gustavo Gustavo Barrios ¿lo conoces? sí también estamos ahí en la facultad claro súper bien porque tiene ahí su escuela también está dando con niños con síndrome de Down y también hay un un encuentro ahí muy bonito me imagino que sería padre incorporarles la fotografía estenopeica también sí porque aparte no es un proceso tan difícil en el que haya que estar cortando y pegando sino que simplemente pintan su bote ¿no? a veces si hay tiempo y si hay recursos pues se compran cosas para que los decoren o se lo llevan a su casa para que lo decoren por fuera y hagan pues más bonita su cámara sí claro oye este yo me quedé hace unos años en que habían quitado la licitura en fotografía de la UV ¿ya regresó? sí se cerró un año se cerró un año hace dos años o sea hace tres años estuvo cerrado por ahí hubo una serie de ajustes del programa de elaboración de los programas educativos hubo que darle su reafinada porque sí se había descuidado muchísimo hay que ser bastante conscientes de eso te digo todo el movimiento de jurado y todo este auge que tuvo la facultad en los años setentas y ochentas se fue abajo ¿no? la mayoría de la gente que empezó a dar clases dejó de ser productor y dejó de ser realizador y de hecho todavía pues hay maestros que están en la facultad que no que no trabajan de la foto que no viven de la foto que no exponen fotografía lo cual para mí en un proceso de enseñanza de arte es terrible ¿no? porque al menos tienes que tienes que estar contextualizado en cuál es la realidad que se está viviendo tanto artística o comercial en este caso yo no me dedico así al 100% a la fotografía artística me dedico más a la fotografía comercial pero pues ejerzo ¿no? entonces eso es algo que al igual que muchos otros fotógrafos pues yo tengo que estarme actualizando tengo que estar manejando programas tengo que estar manejando software y en ese momento en el que hubo una serie de maestros que estaban pero que no ejercían y que no sabían de la fotografía y se habían quedado perdidos en los 80's y 90's y el proceso digital pues llegó y se los barrió ¿no? entonces se cerró la licenciatura se reajustó y ahorita pues sí tenemos una buena plantilla y tenemos pues mejores resultados apenas la primera generación que entró después de este cierre van en cuarto semestre digamos van en la mitad pero se espera que que sí vayan sí se ve que van dando un mejor resultado que las generaciones que entraron antes de este reajuste que bueno que también se esté evolucionando porque así como dices de repente tener maestros que son maestros de pues de libro sin experiencia de campo ya pues también te atasca a ti ¿no? en un proceso de aprendizaje que queda vacío pues sí muy bien este oye ángel y dentro de este tema del pues la fotografía artística de la fotografía más proyectos personales ¿qué viene? ¿en qué estás trabajando? pues ahorita como proyecto personal proyecto de cuarentena estoy haciendo fotografías estenopéicas de larga exposición en la casa fotografías en el que hago una cámara bastante sencillita de estos botes le dejo puesta y la idea es una fotografía en diferentes puntos de la casa de lo que dure la cuarentena ¿no? entonces por ahí usualmente este tipo de fotografías se ven más para para una técnica que se llama solarigrafías que son fotografías estenopéicas de la trayectoria del sol que son botes que se dejan meses pegados a un poste o a un árbol o algo para que no se muevan y se va marcando con el paso de los días y los meses la trayectoria del sol entonces yo estoy haciendo esa idea dentro del espacio de la casa a ver qué sale a final de cuentas puede salir bien puede no salir pero es un proyecto interesante y de todas estas fotografías estenopéicas que he ido pasando digo no todas y de hecho faltan por ahí algunas otras he estado recolectándolas y tratando de ordenarlas darles un sentido para generar un fanzine un libro autogestionado de bajo costo y de tiraje limitado pero que le dé una salida a un montón de fotografías que he tenido de viajes de espacios encontrando por ahí ciertos elementos en común presentes en todas estas fotos muy bien entonces suena como que vienen proyectos atractivos proyectos que sin duda estaremos ansiosos de ver cuando esté ese libro listo queremos que nos comentes para ir por él sale es una presentación ándale eso estaría buenísimo con todo y su expo y firma de libro y todo el pedo como debe de ser pregunta Mario una vez más dice la astrofotografía se puede hacer con estenopeica como tal astrofotografía que sería fotografía nocturna de las estrellas no se puede hacer solarigrafías que sería esta de la trayectoria del sol ¿cuál es el detalle de por qué no se podría hacer astrofotografía? por el diafragma porque aunque dejemos la cámara toda la noche hay tan poca luz que no va a poder entrar a la cámara y plasmar una imagen y aunque hagamos un estenopo digamos un poquito más grande no llega a plasmarse bien entonces no es una no es una opción compatible en técnica imagino que tampoco la submarina se puede hacer fácilmente con estenopeica sería cosa de tratar de hacer una tal vez una caja acrílica cerrada ¿no? ponerla yo a ver déjame ver si tengo por aquí no por ejemplo las cámaras estas Fuji que tienen una versión submarina abrir la cámara perforarla quitarle lente armarla en un sistema estenopo sellar otra vez la cámara y podría ser una una posibilidad ¿no? entonces por ahí habría que ver a final de cuentas la creatividad la limitamos nosotros y por ahí si alguien dice yo quiero hacer una fotografía estenopeica submarina pues va a buscar la forma y va a buscar el método ¿no? por ahí no sé ya me pusiste a pensar uno de estos toppers de vidrio que venden en Miniso que es sellado hermético y salen en 80 pesos pues probar ¿no? meterlo con una cámara puede ser incluso esta cámara y ver que sale entonces pues sí se podría se podría llegar a explorar esa posibilidad está buenísimo también debe comportarse la luz muy diferente debajo del agua en un estenopo sí porque la transmisión de la la velocidad de la luz cambia en el agua entonces pues sí sería un resultado interesante órale pues mira ya salió una idea más por ahí que hacer chicos hay que probar con los toppers de la casa a ver cómo nos va con eso sí y muy importante sobre todo a mí lo que me gusta y me llama la atención de la fotografía estenopeica es este proceso de experimentación de experimentación tanto en la forma de la cámara como en el diseño en el tamaño una de las primeras cámaras que hice que era una cámara que llevaba negativo de 4 por 5 pulgadas la parte del respaldo era curva entonces eso generaba una deformación en la imagen y digo se pueden ondular los negativos se puede poner en ángulos en una clase que di tuve una alumna que generó una cámara que era con doble lente tenía un lente aquí bueno cómo se ve mejor un lente aquí y un lente acá entonces de aquí proyectaba para acá y de aquí proyectaba para acá entonces dependiendo de cómo dónde le pusiera el negativo pues era el estenope que ocupaba y en una en una parte en el grupo salió bueno porque si pones el negativo de este lado no ocupas el estenope que está aquí no el que está enfrente como para ver qué es lo que puede variar y el resultado fue interesante porque lo que pasa es que la imagen se alarga como que se embarra entonces te crea una deformación interesante órale qué locura qué bonito qué bonito oye pues es que yo creo que esto da para charlar 20 horas más porque definitivamente por una parte veo algo que me fascina ver en nuestros invitados que es la pasión por lo que hacen y otra pues es la cantidad avasalladora de conocimiento que estás repartiendo a diestra y siniestra qué grata charla qué bonito qué rico yo empecé ahorita a seguirte ahí en este en fondo espacio fotográfico en el Instagram un ojo y qué trabajo tan bonito chicos no olviden seguir aquí a Ángel Rueda en sus redes sociales está en el en el Instagram como fondo espacio fotográfico tiene material ahí va subiendo poco a poco está muy importante foto de producto ajá de fotografía estenopeica y de procesos fotográficos químicos tengo otra cuenta ahí si la quieren seguir se las estoy poniendo de este lado que se llama óptica punto ausente creo que no se ve óptica punto ausente y es una cuenta de Instagram en la que tengo puros procesos químicos pura fotografía estenopeica cámaras de 35 milímetros cámaras de formato medio por ahí ahorita acabo de ver un colodión húmedo por ahí muchísimo más material y bueno si en algún momento llegan a tener alguna duda de fotografía estenopeica planos para cámaras cómo encontrar un poquito más de información no duden en escribirme ya sea a mi perfil de Facebook al Instagram por ahí nos podemos poner en contacto y resolver sus dudas sin duda yo sí voy a tomarte la palabra te estaré buscando próximamente me gustaría por ahí alguna pregunta comentario que tengan chicos estamos ya casi por cerrar no se queden con dudas porque luego se quedan con dudas y sale peor alguien por ahí Adrubal estás muy callado esta noche creo que andan por ahí anonadados saludos revisando algunos archivos si esa fotografía fue la que más te ha interesado independientemente de que como comentaba el maestro acerca de que la fotografía social es otro ámbito en el que también trabaja algún otro tipo de fotografía le ha gustado más hacer bueno ha tenido como opción hacer otro tipo de fotografía sí yo empecé haciendo fotografía de calle como tal vez muchos empecé haciendo pues con esta influencia de la fotografía francesa de Robert de Cartier-Bresson por ahí un poquito de capa ¿no? de hecho el portafolio que yo presenté para para entrar a la facultad de artes pues era pura fotografía de calle en blanco y negro con cámara de 35 milímetros así bien vieja escuela bien clásico pero con el paso de los años no es que lo haya dejado me sigue gustando muchísimo la fotografía de calle de hecho mi sueño es comprarme una Fuji X100 para hacer fotografía de calle con su 23 milímetros F2 fijo bien bonito diseño clásico pero pues como comentaba por la parte comercial pues hay que hacer cuestiones que vendan ¿no? cuestiones comerciales pero sigo haciendo fotografía de calle me gusta mucho la fotografía de calle me gusta mucho la fotografía de viaje en los últimos viajes que he podido realizar que de hecho ahí el el coronavirus me me canceló un viaje que tenía a Argentina ahorita en marzo ya no pudimos ir pero aprovecho para esos momentos para hacer fotografía de calle para hacer fotografía espontánea fotografía que no se piensa que se reacciona que eso es lo que me gusta de la calle que tú de repente ves algo que te llama la atención y tienes que llevar la cámara lista se necesita una técnica rápida se necesita pues dependiendo si lo haces con cámara de rollo o lo haces con cámara digital una cámara que responda que sepas cómo opera qué tan rápido te va a reaccionar el autoenfoque o el enfoque manual ¿no? y en mi otra cuenta Ángel Rueda Ángel Guión Bajo Rueda hay algunos de esos ejemplos fotografía de paisaje también me gusta es como como el clásico de hecho es también de lo que me gusta más trabajar sobre todo por la calma que implica ¿no? una de las últimas fotos de calle Tuntún fue de un viaje a Argentina de hace dos años las voy a poner aquí es esta es de un hincha de en la ciudad de Mar de Plata en la cual pues tenemos a una persona sosteniendo la playera del equipo Racing yo en ese momento pensaba que decía Racing y que era como un equipo de carreras y no es Racing y es un equipo de fútbol entonces pues también fue un poco el contextualizarme de las costumbres y de las cosas que me iba encontrando ¿no? por ahí hay otra fotografía la última que subí de un carrito de pochoclos un carrito de pochoclos pues es un carrito de palomitas de maíz ¿no? entonces esas cosas que de repente son un poco el choque cultural y nos llaman la atención pues estoy registrando estoy subiendo estoy de hecho ahorita esas últimas las subí en este periodo que tuve tiempo para poder revisar las fotografías que no había revisado ¿no? entonces ahí sí es más fotografía de calle fotografía de paisaje por ahí una que otra de dron que sí me gusta pero lo ocupo más para cuestiones comerciales no tanto para hacer alguna serie o algún proyecto pero sí entre los géneros que pues digamos he ido transitando el de calle que es como lo que me gusta pero pues es un poco difícil monetizarlo ¿no? no es que sea imposible porque sí hay un público bastante grande que consume fotografía de calle pero sí requiere mucha dedicación ¿no? y en este momento pues desgraciadamente no tengo el tiempo para poder dedicarle y proliferar un poco más y dar un poquito más a conocer en el campo de fotografía de calle muy bien gracias muy bien este Ángel pregunta de Harvio ¿es posible obtener una amplia gama tonal de grises en fotografía estenopeica? sí sí es posible si se trabaja con negativo ya sea de 35 milímetros formato medio placa fotográfica sí se puede si se trabaja con papel ahí sí es un poquito más limitado pero por ejemplo algo que tiene la fotografía estenopeica y en general los procesos químicos es que a partir del revelado nosotros controlamos un montón de variables ¿no? entonces yo tengo este rollo sé que lo tomé supongamos en unas condiciones de luz en los que el día estaba totalmente gris ¿qué quiere decir eso? que va a haber poco contraste entonces yo a partir del proceso de revelado puedo aumentar el contraste en la película o el caso contrario si yo tomé en una situación en la que eran las 12 del día en la playa y había que me van a generar imágenes con mucho contraste mediante el proceso de revelado puedo hacer un revelado más suave para que el contraste sea ligero ¿no? entonces el proceso químico digo en digital hacemos lo mismo de forma digital pero en proceso químico pues a partir del tiempo de la agitación del tipo de químico pues vamos controlando un poco esas variables pero si se puede obtener una buena gama tonal yo por ejemplo de estas fotografías creo que si están muy contrastadas por ejemplo esto es película a color que pasea blanco y negro pero tiene una gama tonal interesante por acá estas si tienen bastante contraste pero es por el tipo de película esta se tomó con una Ilford Pan 50 que es una película de un ISO bajo sobre todo porque sabía que iba a estar fotografiando en la playa entonces quería fotografiar con una película lenta para que no fueran tiempos excesivamente rápidos como les comenté con mi camarita a medio con el ISO que siempre trabajo que es un ISO 160 a mediodía es un cuarto de segundo entonces y ahí ya expuse la fotografía entonces probé tomar con esta con esta película ISO 50 y no me desagradó el resultado pero las veces que he trabajado con esta película siempre se produce esto de que de repente salen los números como en el narrativo aquí vemos que dice Kodak y bueno ahí pues no sé no me he puesto a investigar porque es que se produce pero sé que cuando ocupo ese tipo de película me va a dar esa esa variable muy bien Ángel pues que que notativas respuestas sabes me gusta mucho tu tu disposición a extender esas respuestas tan claramente porque deja todo súper claro es es muy bonito tu explicación y creo que nos voló el tiempo así rapidísimo son las 9 de la noche estamos casi por terminar me gustaría este ceder un momento la palabra al buen Alex Koch antes de de llegar al cierre de esta charla eh que tal Ángel muchas gracias la verdad quedo bien satisfecho y quedo al pendiente próximamente también me gustaría contactar tengo ahí un proyecto en blanco y negro en fotografía de 35 milímetros y este y algunas dudas también estoy bien interesado en algunos proyectos que tienes sobre todo en los talleres que si me gustaría participar yo de antemano nuevamente muchísimas gracias por el apoyo como dice Héctor quedó bien claro algunas dudas y algunas este sugerencias que nos nos ayudaste aquí a a proyectar este sin duda el arte de la fotografía esteropédica es hermosa es otro rollo la verdad es súper interesante yo creo que es fundamental para todo fotógrafo saber este cómo usarlo saber este investigar sobre todo los resultados de la fotografía esteropédica estaba este checando algunas camaritas todo ese rollo es bien interesante este pues obviamente este yo creo que todos estamos satisfechos por la información este son las 9-1 yo creo que ya este es importante finalizar porque yo creo que este estamos satisfechos nuevamente lo digo próximamente este nos gustaría que volvieras a participar creo que quedamos muy cortos con el tema de la fotografía esteropédica es muy abundante la información de este rollo yo quedé picado la verdad sale podemos hablar de de fotos esteropédicas y también de foto con cámaras con cámaras análogas que ahorita hay un auge bastante fuerte de gente que está queriendo reactivar tal vez la cámara del abuelo que se encontró la cámara del papá que se encontró por ahí o una cámara que nadie sabe de dónde salió o de repente en el bazar que ibas el domingo y te encontrabas una cámara y parecía que servía hay mucha gente que está queriendo reactivar y aprender ese tipo de fotografía cómo tomar con película el resultado que se ofrece los tipos de películas y sí podemos comentarlo y podemos hacernos echarnos otra plática fíjate que interesante también te tomaríamos la palabra acerca de un taller con la fotografía esteropédica para el colectivo creo que tenemos la última pregunta ya para finalizar donde habla o menciona Carlos Flores que agradece todo este rollo pero le gustaría saber si darás alguna charla con este mismo proceso sobre tu fotografía de producto podemos hablarlo por ejemplo yo en fotografía de producto digamos fotografía de producto puede ser desde alguien que me contrato para hacer el registro de un trabajo arquitectónico o fotografía de producto más entendido en este proceso comercial de mostrar comida mostrar ropa mostrar algún producto pero si lo podemos hacer y de momento no tengo pensado talleres de este tipo de fotografía pero si quieren armar una una plática y que yo muestre algunas de las fotografías que tengo por ahí y les explique un poco el proceso o incluso pueda ser como esta tira de fotografías esteropédicas que tengo acá pero del proceso de edición que se que va llevando una una fotografía pues también no podemos seguir trabajando podemos platicar y hacer yo creo que queda claro entonces este sin más que mencionar yo yo cedo la palabra a Héctor Ochoa para que cierre con muchas ganas esta hermosa plática la verdad me quedé impactado de los resultados me quedé emocionado para mí este la fotografía es otra onda y más que ya ha usado la escenopeica me emociona mucho me emociona por ejemplo la que estás proyectando ahorita está hermosísima esa foto los colores una fotografía bien interesante pero bueno te agradezco nuevamente la participación estamos al pendiente de las próximas reuniones y las próximas pláticas y este ya te ando siguiendo ahorita en el Instagram ahorita bien interesante en las tres cuentas que mencionaste están bien chidas la de Argentina la de Racing la fotografía callejera y ya sabes cuando quieras aquí también tienes un amigo en lo que se te pueda apoyar adelante estoy para servirte gracias nada más que mencionar cedo la palabra a Ed Ocho para que finalice esta reunión muchas gracias amigo buenas noches hasta luego Ángel pues sí dijeron todo lo que es verdad estamos fascinados con esta charla esperamos oír de ti pronto ha sido un verdadero deleite esperemos que traigas contigo las próximas veces más información que compartir vamos a armar un tallecito chingón para que también hagamos por ahí este tema de intercambio más práctico me va a encantar verte por ahí personalmente estoy muy agradecido por esta charla muchas gracias por dedicarnos este tiempo amigos gracias por estar aquí esta noche nos vemos el martes el martes va a estar aquí Indra Arres así que también estén pendientes porque se va a poner muy muy buena la charla con Indra y pues nos estamos viendo Ángel recibe un abrazo y aquí tienes tu casa con el colectivo FX pasen bonita noche saludos a todos buenas noches gracias maestro buenas noches gracias Ángel nos vemos luego bye gracias amigos gracias a todos bye bye gracias